Este jueves 5 de agosto el Ministerio de Defensa dio a conocer que más de 46 mil soldados y policías se encargarán de garantizar la protección de los colombianos el próximo 7 de agosto, día en que se conmemora la Batalla de Boyacá y para cuando se convocaron nuevas manifestaciones en el territorio nacional. Así lo dio a conocer el jefe de cartera, Diego Molano Aponte, durante la instalación del puesto de mando unificado nacional a fin de garantizar el orden público en el Día Patrio. Ha quedado instalado el puesto de mando unificado para los días 6 de agosto y 7 de agosto aquí, en la Dirección Nacional de la Policía, para todos los departamentos, en todas las regionales de policía y con todas las divisiones del Ejército Nacional. El propósito de este puesto de mando unificado que hemos instalado con el Ministerio del Interior, con alcaldes y gobernadores, tiene el propósito de garantizar, en primer lugar, que aquellas manifestaciones pacíficas y las otras actividades planteadas puedan desarrollarse en total normalidad y con apoyo de la Fuerza Pública. En segundo término, para garantizar que en donde haya intentos o acciones de vandalismo o bloqueo no se permitan. Está dispuesta más de 46 mil hombres entre policías y soldados en toda Colombia para garantizar la protección de todos los colombianos y evitar cualquier acción de vandalismo o bloqueo. Y finalmente, para garantizar que todos los colombianos, el 7 de agosto, puedan disfrutar del Día de la Batalla de la Independencia. Que sea este un día para celebrar nuestra libertad, que sea este un día para celebrar que tenemos un Ejército Libertador que ha sido garante de nuestra democracia y cimiento para la institucionalidad de este país.